Gracias amigos de BPI TV y continuamos en Avenida 5 de Julio, ya llegamos a la Plaza de la República y bueno, vamos a conversar con el diputado Juan Pablo Guanipa en torno a lo que es esta actividad que se está realizando hoy en la ciudad de Maracaibo. Hoy es Día de la Patria, 5 de Julio de 1811. Ese día se firmó el Acta de la Independencia Venezolana. Allí se tomó la decisión de ser libres. Allí se tomó la decisión de ser una república. Allí se tomó la decisión de utilizar la democracia como forma de vida. Y eso tenemos que cuidarlo, tenemos que defenderlo, tenemos que respetarlo. Y lo que ha hecho hoy la dictadura de Maduro ha sido intentar acabar con esos valores del 5 de Julio de 1811. Intentar acabar con los valores de la civilidad. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar la democracia, de rescatar la libertad y de luchar para que Venezuela se reencauce, para que Venezuela se reconstruya. Uno escucha a todos los que estamos en esta acera que es la acera de Venezuela. Porque aquí estamos enfrentados. Toda la nación venezolana frente a la dictadura. Y uno escucha a la nación. Algunos dicen que hay que ir a elecciones. Otros dicen que tenemos que lograr que haya una negociación. Otros dicen que hay que lograr un pronunciamiento militar. Otros dicen que hay que lograr que venga gente de otros países. Y yo digo, miren, cualquiera de esas posibilidades pasa por la presión que tenemos que seguir ejerciendo. La presión es el camino para lograr que haya la condición y el clima adecuado para sacar a Venezuela de esta situación. Y hoy por hoy, el Estado Zulia, que es el peor Estado de Venezuela en este momento, el Estado Zulia que hace tres días de colas para echar gasolina, el Estado Zulia que puede tener 24 horas continuas sin electricidad, en el Estado Zulia se compran las bombonas de gas a 20 dólares. Aquí no recogen la basura. Bueno, este Estado Zulia, con todo lo que está viviendo, va a ser la punta de lanza de la recuperación de la democracia y de la libertad en Venezuela. Nunca perdamos la esperanza. Venezuela sale de esto. Había muchas dudas con respecto a la posición de Michelle Bachelet por sus actuaciones anteriores muy cercanas al régimen de Maduro. Hoy por hoy podemos decir que es un informe demoledor en contra de esta dictadura. Que ese informe sirva para que Venezuela pueda encontrarse con la libertad, encontrarse con la democracia y echar hacia adelante. Que se activen las instancias internacionales. Lo que allí dice es grave. Hay que tomarlo en cuenta. Diputado, vemos a una cuadra que está allá, grupos antimotines de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el mensaje de la Guardia Nacional? Ya que el Estado Zulia, como usted mismo estaba diciendo, es un Estado que está siendo bastante golpeado con toda esta crisis. Mira, la Guardia Nacional tiene que entender, como toda la Fuerza Armada, que lo que estamos viviendo es inaceptable. Ellos son parte del pueblo venezolano. A ellos también corresponde luchar por la democracia y la libertad. ¿Alguna gente piensa que debemos confrontarlos? Si ellos nos confrontan, no importa. Nosotros venimos adelante y salimos de esto. Muchísimas gracias. Eran las declaraciones del diputado Juan Pablo Guanipa en torno de toda esta actividad que se está desarrollando en la ciudad de Maracaibo. Una marcha que partió de la Avenida Delicias con 5 de julio para la Plaza de la República, lugar donde nos encontramos. Aquí hay un camión donde van a hacer distintos pronunciamientos de la sociedad civil, los estudiantes, los diputados. De todos modos, con esta información y estas declaraciones despedimos este contacto. Quien le reportó, María Carolina Quintero para BPI TV. ¡Gracias!